hola hola hermosuritas como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy traigo lo que viene siendo mi pedido de arabella de la campaña número 4 y pues ya destapé la cajita porque como saben estas están muy muy pegadas y es muy complicado abrirlas y para no hacer tan tardado el vídeo y no estar aquí provocando mucho ruido pues ya la abrí y para empezar tiene esto hacia el principio que vendría siendo la bolsa la bolsa que es como pues de bienvenida está muy bonita está de buen tamaño viene en un color rosa y con él la parte de abajo verde agua después tenemos lo que viene siendo la lista de surtido un incentivo para invitar la hojita que es para llenar el pedido de la siguiente campaña lo que viene siendo la factura la nota de remisión los catálogos nuevos de la campaña 6 un flyer de oportunidad para ganar para invitar para invitar a personitas que quieran vender y pues aquí vendría siendo ya lo que es mi pedido y en en el primer lugar está este perfume que se llama black así está muy bonito viene con el líquido negro un poquito transparente el fondo la botella es oscura no lo he probado lo compré a ciegas de igual manera este ahí está muy bonito está la botellita perdón larga con el líquido verde la florecita color lavanda muy bonita se llama odona de 50 mililitros de 50 mililitros ya les haré la reseña de los perfumitos también este que es para niñas pero igual yo me embarro de niña para mi niña interior este viene así la botellita es de plástico no sé si venga así dice con atomizador ya les haré la reseña también de este y lo que vienen siendo dos desmaquillantes dos aguas bifásicas de baba de caracol este es un exfoliante facial de café con sábile manzanilla y este es un exfoliante antioxidante facial con frutos rojos voy a probarlos y a ver qué tal salen ya les estaré dando si los se los recomiendo o no y estos son unos limpiadores de oídos están muy bonitos tienen aquí estas figuritas muy bonitas están muy llamativos y pues en cuanto los precios el exfoliante facial venía en 30 pesos ambos venían en 30 pesos el arabe la kit venía en 40 pesos la fragancia black tiene un costo de 90 pesos los limpiadores de oídos tenían un costo de 15 pesos no de 19 pesos y el perfumito dona esta botellita tan bonita que es color menta y rosa esa es la bolsa la bolsa tenía un costo de 35 pesos me la están cobrando o sea que no viene gratis y este perfumito no lo encuentro venía en 40 pesos super baratísimo y pues esto es mi mini pedido son cositas personales para mí todavía no he mostrado los catálogos es la segunda campaña que yo ingreso pedido ya en esta tercera que voy a ingresar ya he mostrado los bolletitos espero que ya el pedido sea un poquito más grande y en cuanto a los perfumes les estaré haciendo las reseñas por eso así hago el video super cortito espero que haya sido de su agrado nos vemos a la próxima bye bye bye